Bueno, es un lujo para nosotros volver a tocar, como no, con los suaves, volver a tocar con Rosendo, la verdad que para nosotros es el cartel de lujo, así que cuando terminemos saldremos ahí con todos vosotros a cogernos un buen pedazo de morón, he salido del bar mi coche se me va, es que no veo nada, con los dos de aquí me van a hacer soplar Señor agente, yo, yo le he venido nada, señor agente, yo, todavía puedo andar y privar ¡Agua, cartas! ¿Dónde vivía yo? ¿Dónde tendré las llaves? ¿El suyo mortal? ¿De quién subiste el coche? ¿Dónde está el mío? ¿Qué chica dónde está? Creo que la cagaron, mañana dejo de privar, siempre te pino igual ¡Como! Y cantaré otra vez, hasta que vengas, al zapato se van, al zapato se van, al zapato se van, al zapato se van, al zapato se van. Quítame el morón, hoy lo vuelvo a liar, mañana de bajón, no me importa si duerme, ya mi habitación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!